Este proyecto de desarrollo ganadero comenzó en La Vega hace un año. Por su interés nacional ha sido apoyado por el Ministerio de la Agricultura y varias empresas cubanas. El objetivo de este programa es producción de leche, demostrar que con bajos niveles de concentrado se pueden obtener en primeras lactancias 12 litros de leche y en segunda lactancia estamos planificando por arriba 19 litros de leche. Antes del arribo de los animales, aquí se construyeron espacios idóneos para su manejo y cuidado. Se les garantizó el agua las 24 horas del día y se sembraron 54 hectáreas de plantas proteicas, una cifra que va en ascenso. Tenemos planificado en esta unidad sembrar, plantar 7 hectáreas bajos riegos y 7 hectáreas en áreas de secano para tener los 2 kilogramos de plantas proteicas, que es la petición de nuestro Ministerio. En estos momentos su masa vacuna supera los 500 animales y próximamente 400 vacas serán destinadas al ordeño. Estamos buscando incorporación, gestación, parto para después que haya producción. ¿Y hay resultados hasta ahora en esto? Hay resultados, ya digo, como centro de desarrollo. Cero muerte, animales fuertes, presentaciones de cero, ganancias medias diarias, etcétera, etcétera, etcétera. El reto de este proyecto ganadero único de su tipo en el país es que en 2021 se produzcan aquí 4.800 litros de leche diarios destinados para la industria. Un programa que sustituirá importaciones a partir del pastoreo intensivo con plantas proteicas. Desde Cienfuegos, Damaris Leiva, Feijóo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.